La candidata a la presidencia municipal de Xalostoc, Sinaí del Rocío Parra Fernández, aseguró que en su administración, la salud, seguridad, educación, campo, atención a grupos vulnerables, infraestructura, gobierno y trámites serán los ejes principales a mejorar en el municipio. Con la inclusión, apoyo y compromiso de todos, la candidata afirma que trabajará para brindar una mejor calidad de vida a todas las familias de Xalostoc, puesto que se merecen un gobierno transparente, honesto y que defiende el progreso de los ciudadanos. Invita a la ciudadanía que este 5 de junio voten por su proyecto, voten por el compromiso y dedicación que ella ofrece a todas las familias de Xalostoc. Gracias por ver el video. ¡Gracias!